¡Ven! ¡Voy pa' allá! ¡Ven! ¡Voy pa' allá! ¡Ven! ¡Voy pa' allá! ¡Ay, yo tenía mi línea rojo bien adentado! ¡Como una rosita blanca tuya paredes! ¡Oye, ha maquiao, ha maquiao ahí! ¡Ay, yo tenía mi línea roja bien adentado! ¡Como una rosita blanca muy aparente! ¡Pero se me quedará tuyo abandecado! ¡Por eso vivo llorando mi malo suerte! ¡Pero se me quedará tuyo abandecado! ¡Por eso vivo llorando mi malo suerte! ¡Ven! 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 Por eso vivo llorando mi malo suerte! ¡º Goblins de Isabel State! ¡Bon curto huili o eluz! ¡Yo tengo que irnos! Por eso vivo llorando un sol. ¡Yo tengo que irnos! ¡Ven! ¡Ven! ¡Con...! ¡Ven! ¡Ven! ¡Viv! ¡Ven! 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 ¡Ven!! ¡Hace cinco sabroso ahí! ¡Pas el doctor yo bailo! ¡Se llamaba El Aire Bonito! ¡Oye, Mario! ¡Lo que tan bonito! ¡Blanque y rubio como nació! ¡Adornado con rosita y ablicito! Vamos a verlo 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 Vamos a verlo